¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¡¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo?! ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el ejército! Bueno, CanikiGamer, aquí en este vídeo os estoy enseñando cómo el evento porque no me dejaste directo y encima ayer nos timaron, ¿a qué? González, explica esto. ¿No os timaron? Y no pudimos hacer ni directo ni ver eventos. Porque ahora dentro de un ratito os lo subiré para que lo podréis ver, el que lo haya podido ver o que le haya pasado como a mí me pasó ayer. ¡Vamos toda la play paquilla! ¡27 segunditos Gonzalo! ¡Ya te la han dado! ¡Ya te la han dado para ahora para el evento! ¡Me da 10 segundos Gonzalo! ¡1, 2, 7, 6, 5, 4! ¡Por ejemplo, esto ya ayer no pasaba! ¡No, ayer se quedó aquí! ¡Ayer se quedó aquí! ¡Comienza pronto! ¡No, no, pero no nos quitó las armas! ¡Ah, bueno, eso sí, no nos quitó las armas aquí! ¡Ira a este que le pasa en la mollera, tío! ¡Ira, venid para acá, tío! ¿Qué le pasa a este tío en la cabeza, tío? ¿Habéis visto lo que hace con la cabeza, tío? ¡Eh, ya va a empezar, ya va a empezar! ¡Sí, papi, pero lo que pasa es que ese es el baile del... del tío ese! ¡Ese es el baile del que va a salir aquí en el evento! ¡Pío, ¿qué es? ¡Como aparezca con el de Marmelo, me flipo! ¡Vente para atrás, Gonzalo! ¿Dónde está Gonzalete? ¡Es aquí! ¡Vente aquí con nosotros! ¡Es lo que viene por ahí, chaval! ¿Dónde? ¡Por ahí, por la derecha! ¡Ostras, ya qué guapo! ¿Usted tenéis los pocos puestos? ¡Oye, por favor! ¿Y no excusa que te viene por la derecha? ¡No! Yo tengo el oído derecha un poquito jodido, bárbaro. Tengo... Tengo titi en el oído ahora mismo. ¡Qué guapo, ¿no, tío? ¿Dónde, hombre? ¡Ay, yo lo estoy viendo! ¡Sí, lo estoy viendo! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Sí, está allí! ¿Hay una caja? ¡Pero lo han pesado, sí, que ellos! ¡Muy! ¡Sí! ¡Sí, está allí! ¡Sí, está allí! es el movimiento de la joyera que guapo 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 guapo que guapo que guapo que guapo guapo que guapo que guapo que guapo que guapo y yo estoy en lao yo estoy en lao y yo estoy en lao y yo estoy en lao guapo tío pero te has dicho que eres una caca y ahora dices que es el mejor elemento de tu vida claro que no dejas terminadas las cosas ya pues ya has terminado loco a darse pal ahora